Dulce canciones del amor, es tierna melodía, melodía que trae esperanza como el amanecer. Dulce canciones del amor, es ilusión divina, cual un coro de ángeles suena, la canción del amor. Dulce canciones del amor, es ilusión divina, cual un coro de ángeles suena, la canción del amor. Dulce canciones del amor, es ilusión divina, cual un coro de ángeles suena, la canción del amor, es ilusión divina, cual un coro de ángeles suena, la canción del amor. Dulce canciones del amor, es ilusión divina, cual un coro de ángeles suena, la canción del amor.